Donde sí pasó fue, en barbate, recuerdan el pasado 9 de febrero, la pérdida de vidas de guardias civiles en una situación absolutamente lamentable. Les mandaron a luchar contra el narcotráfico y las narcolanchas en verdaderos botes que solamente les faltaba el patito, el flotador del patito y naturalmente los asesinaron, entre otras cosas por el miedo, y no voy a dejar de decirlo, el miedo que tiene la policía a disparar. Porque cualquier país decente echa el alto a la narcolancha y una vez que no para, simplemente es pum, 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 muertos. Bien, denuncian al general de la Guardia Civil en Andalucía por el doble asesinato en barbate. El escrito de la denuncia detalla que la embarcación de la Guardia Civil asignada para la intervención era insuficiente frente a las narcolanchas por ser estas significativamente más grandes y poderosas. Además indica que los agentes asignados no estaban adecuadamente preparados ni equipados para una operación de este tipo, lo que aumentó el riesgo para sus vidas. Entonces, en fin, señores, pero claro, apuntan al jefe de la Guardia Civil en Andalucía, que digo que esto a lo mejor hay que depurar responsabilidades un poquito más arriba y no se le olvida nadie, que no dispararon porque no dejan que la policía dispare, porque les echan a la calle. Ahora, entre que te echen a la calle y que te vayan a buscar al cementerio, chico, dispara. Pues es que estábamos hablando antes de la sumisión y el vasallaje del gobierno marruecos. Marruecos, y estoy hablando de la Casa Real Marroquí, tiene una implicación directa con la producción de hachís marroquí. Base fundamental del desarrollo del país. Había una unidad expresamente creada con unos muy buenos resultados contra la lucha contra el narcotráfico y fue disuelta. No se dan los medios. No es que seamos un país tercermundista y vayamos con unos medios inapropiados. Es que intencionadamente no se quiere luchar contra el narcotráfico. Como intencionadamente no se quiere luchar contra la inmigración ilegal. Como intencionadamente están sucediendo cosas en este país gravísimas que no pasa absolutamente nada. Como no se quiere luchar contra la corrupción. Y estamos hablando de casos de corrupción todos los días. Porque no se quiere luchar. ¿La corrupción es un castigo divino por el cual no podamos defendernos? No. ¿La inmigración ilegal tenemos que soportarla por designio divino? Tampoco. El narcotráfico se puede luchar. Sabemos quién está detrás, por dónde vienen, qué hacen. Pero no se quiere dotar a la policía de la Guardia Civil, crear un grupo específico para la lucha, ni nada parecido. Con lo cual las tragedias luego suceden, evidentemente. Pues a mí lo que me entristece de esto es que mandaron a dos guardias civiles a morir. Pero a morir. Y no solamente ha sido en este caso. Es que muy a menudo te das cuenta de que el gobierno ha decidido que tiene a su disposición, en este caso, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Igual que los manda, ojo, también hay que decir que los ha mandado a gasear a gente a Ferraz. Y que obedecen. O sea que... Pero bueno, yo a lo que voy es que están en unas condiciones lamentables y los están utilizando para hacer creer, porque esta es la sensación, que se hace algo cuando no se está haciendo nada. Y como ha dicho Carlos, es que es dramático que la unidad que estaba luchando contra el narcotráfico, que le estaba haciendo mucha pupa a Marruecos, de repente se disuelve con unas acusaciones falsas y tal. Y luego los mandan a que no disparen a quién protegen. ¿Están protegiendo a los delincuentes? Porque da la sensación de que este gobierno no trabaja para los ciudadanos, sino que está protegiendo o al narco, bueno, y los narcos que se van, porque les dan permisos... Bueno, la vía de Málaga decide... Ah, no, 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 era un narco, ¿no? El marroquí aquel también. El marroquí, efectivamente. Bueno, pues que al pobre hombre este que se defendió en su casa, resulta que lo han tenido en prisión preventiva, luego le han condenado a no sé cuántos años, y resulta que un narcotraficante... El mundo al revés. Un mafioso. Y resulta que esos sí están protegidos. Entonces, yo sí tengo la sensación de que este gobierno lo que está haciendo es dejar desprotegidos a aquellos que nos tienen que proteger a nosotros, y por eso la delincuencia acampa a sus anchas. Nosotros somos los desprotegidos. Y el tema del guardia civil, que sea el general de la guardia civil, no lo sé, porque yo no me sé el procedimiento para poder mandar a estos chicos a morir. Jefe de la guardia civil en Andalucía. Pero alguna razón tendrán, porque conocerán el procedimiento, quién los envió, quién no los envió, y a veces también se incluyen dentro de las denuncias a personas para que cuenten realmente la realidad de los hechos, porque tengan conocimiento de cuáles son las condiciones en las que están. Pero bueno, yo creo que la justicia, si es una denuncia, pues sabrá si está bien conformada o no, no lo sé. Oye, yo también digo que la última esperanza son aquellos funcionarios que están ejerciendo de resistencia y que yo creo que tendríamos que estar todos los días apoyándolos, porque hay mucha gente que todavía, todavía está resistiendo dentro de las instituciones. Y así lo creo que llega a este punto de vista. ¡Gracias! ¡Gracias!